Y ese es el que nosotros queremos que todo el mundo adopte, mi tiempo, el tiempo que yo quiero que salgan las cosas. Si no funciona así, me gusta eso de ser paciente, recordarlo, recordarlo. Cuando estoy siendo impaciente, con que las cosas no se resuelven, con que no me entregan a tiempo, con que no está saliendo al ritmo que yo quería, por algo está pasando también. Y creo que esa otra perspectiva nos puede ayudar a tenernos paciencia. Vamos con el siguiente. Elogiarnos. Cuando tú pases en el espejo, no solo hagas esto. Bueno, no, Vani, qué bonita estás hoy. Hoy tu día es un día bueno, bendecido. Imagínate que ahora ya no eres el espejo, ahora eres el vidrio de un edificio. Te quiero, realmente te quiero, Vani. Eso es elogiarte. Ay, que esta pobrecita está loca, mira cómo se... Que te da igual, está loca, pero es sana y es feliz, porque es loca para ti. Pero yo estoy genial, ¿sabes? Eso es elogiarte. Bueno, es una actitud diferente ante cómo nos vemos, claro. Porque en general, si vemos un espejo, siempre buscamos qué tenemos mal para arreglarlo, ¿cierto? Ay, el pelo. Ay, la panza. Ay, la arruga. ¿Cierto? En lugar de ver lo lindo que somos. Y sobre todo cuando una tu amiga te diga, te voy a arreglar la feja. Ni te digo. O sea, eso ya ni te digo. Bueno, eso ya es otra historia, imagínense. Vamos con el siguiente. Aceptar nuestros rasgos negativos. ¿Cómo se hace eso? Eso sí que es difícil, Vanessa. Mira, bueno, es difícil, pero no es imposible. Si tú has crecido en una casa en donde cuando alguien se enfadaba tiraba sartenes, tú vas a estar haciendo lo mismo cuando tú te cases y con tus hijos. Es probable. Bueno, primero tú dices, ¿por qué narices estoy tirando yo sartenes? Sabes que es porque papá, mamá lo hacían, no sé qué. Muy bien, esto es un rasgo negativo mío, pero ¿ahora qué hago yo para disminuir eso? Porque eso no soy yo, eso es algo que yo he aprendido. La lección del quinto primaria que ahora me quiero quitar, desaprender. Entonces empiezas ese proceso de desaprender, pero no por eso te estás, por mi culpa, por mi culpa y te das por todos los lados porque es tu rasgo negativo. Eso no quiere decir que vas a vivir con ese rasgo negativo, jamás. Porque muchos dicen, así soy yo y así me quiero, así que me quieran, ¿cierto? Eso es muy fácil, eso es muy cómodo y eso es de cobardes. El desarrollo personal es para la gente valiente, la que quiere cambiar su realidad y la que quiere sanar su vida y la de su familia. Qué lindo. Perfecto, vamos con el siguiente. Potenciar nuestras habilidades. Imagínate, hay una frase creo que es de Albert Einstein, no me recuerdo muy bien, luego me corrige si te la sabes, que dice, si juzgamos a un pez por su forma de trepar a los árboles, lo llevamos claro. Que es lo que suelen hacer en las escuelas, con todo el respeto para todos los profesores, yo misma lo he sido. Yo no puedo decir que Pedrito pueda escribir igual que Juanita o que la Merceditas, es imposible porque cada quien trae una habilidad específica para desarrollar, pero yo como maestra sí me voy a fijar que Pablito pinta mejor y le felicito, le potencializo ese pintar bonito. María se le da mejor el deporte, María adelante, corra, baile, pero no la voy a juzgar porque no tiene los colores iguales que Pedrito. Ahí es donde está, ¿sabes? El saber, entonces yo para qué soy buena. Primero se lo voy a preguntar a la gente que me quiere, porque si yo voy con alguien que le caigo mal me va a hundir. Entonces digo, ¿qué me gusta hacer a mí? Escribir. Muy bien. Mamá, ¿qué habilidades tengo? Ninguna. Me voy con mi papá. Papá, porque así te contestan, telita los papás a veces, ¿no? Papá, ¿qué habilidades hay en mí? Déjame pensar. Claro, a lo mejor escribir, ya son dos puntos de escribir y así con la gente que te quiere. Al final tú tienes un listado que te sirve de guía, más lo que a ti te guste hacer, entonces ya vas teniendo una idea más clara por dónde empezar a tirar. Ir conociéndonos y conociendo esa parte buena, positiva que muchas veces los demás sí ven y que a nosotros nos cuesta reconocer. Por lo mismo que te decía del collar, porque es que mira, si yo tengo mi anillito y me lo pongo aquí y tú pregúntame del anillo y yo no lo veo, entonces tú me dices, Vanessa, hay que ser un poquito más listo, sépárate el anillo de los ojos, mira mi anillo, entonces ya lo ves. Claro, vamos con la siguiente. Cuidar nuestro cuerpo. Yo me amo, te dice, y la persona está gorda. Yo me amo, te dice, y está que no sabe alimentarse, que no hace ejercicio y está enferma todo el tiempo. El amarte implica que tu cuerpo esté impoluto, desde el pelo hasta las uñas de los pies. Sano, me refiero con impoluto, me baño porque hay que tenerlo limpito por higiene, como solo cosas vivas, porque lo muerto, lo que viene enlatado, lo que no viene de la naturaleza directamente, eso a mí no me da energía, me la quita. ¿Cuáles son las cosas vivas? Las frutas, las verduras, todo lo que viene directamente de la naturaleza como yo. Desafortunadamente cuando comemos carne animal, el animal tiene que morir para que yo lo pueda ingerir, por mucho que te digan el sushi es carne cruda, llevas un poquito de que le echan cosas para que ya no sea tanto, ¿no? Todo eso influye, lo que tú comes es lo que tú eres, no hay más. Y se refleja en tu piel, en tus ojos, en tu pelo, en todo, en tu salud. Vamos a hacer la pausa comercial en este momento porque ya el tiempo se nos está acabando, hay mucho más que platicar y al volver estaremos hablando también de cómo encontrar nuestra misión, más allá de estar bien conmigo, más allá de sacar todo eso sucio, negativo, pesado que llevamos en la vida, pues también vamos a platicar entonces de cómo enfocarnos a florecer. Vamos a la pausa y volvemos. Yo creo que hubo un momento en el que dije, tengo que hacer algo y entonces empecé a buscar, me di cuenta que de hecho de por sí mi naturaleza es positiva, entonces vi mi nombre y reflejaba positivismo, vi mi fecha, mi mes y es el mes de las flores, del sol, de la playa y dije, ay no puede ser. Empecé a desear a tener cambios en mi vida, de repente te escuché a ti en el programa, de repente un evento contigo y de ahí llego a Vanessa a León, de ahí otro círculo de amistades y entonces ahí me empecé a dar cuenta de que la vida es diferente y la vida tú la creas. Que si tú tienes algo pendiente, tú tienes derecho a sanar, tienes derecho a realizar tu vida como tal y los límites están en tu mente nada más. Cuando empecé a leer todo eso me empecé a dar cuenta que había una salida, que mis logros que había hecho anteriormente y que ahora yo no me creía que lo podía seguir haciendo, claro me frustró totalmente. Ahora pues estoy totalmente convencida que nosotros como mujeres y yo he podido lograrlo porque he tenido pues esa valentía de poder enfrentarme, poder descubrir y poder ir conociendo que dentro de uno está la respuesta, sencillamente a veces no lo sabemos y parte de eso es que ahora pues ningún medicamento dentro de todas las enfermedades que podía tener, no tomo ningún medicamento hace ya tres años, de nada, absolutamente nada. Para mí eso es un logro, decir, cargar mi bolsa de todas las medicinas y poder decir, ya no sé, ya no las necesito en realidad. He dejado atrás muchas creencias, muchos miedos. Estamos de vuelta en un show con Tuti, ya llegando al final de ese programa donde ojalá nos invite, en una hora es muy difícil a veces lograr tocar todos los temas que se tienen que tocar o darle el seguimiento a cada uno de los temas que podrían llevarse horas cada uno, pero ojalá nos quede una espinita de poder detenernos en esta vida agitada que todos llevamos y darnos cuenta si somos felices, si está bien nuestra vida, si puede estar mejor, hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada y generalmente o en su mayoría tenemos que girarla hacia adentro para poder transformar. Vanessa León nos ha acompañado hoy y para ir concluyendo, Vanelinda, gracias, número uno por todo lo que hoy nos has dado y cómo hacemos para ir conociendo hacia dónde está nuestra misión. Qué difícil, decimos, no tengo idea para qué viene, no tengo idea, me tocó hacer esto, me dolió esto, pasé por este trauma, ahora me toca y no sé dónde, ahora se viene, no tengo idea para dónde voy. ¿Cómo descubrimos cuál es nuestra misión? Mira, a través de tres fases, vamos a decirlo, puede ser el agradecimiento, que tú descubras qué es lo que te gusta y cuáles son las habilidades para las que tú eres buena. Cuando nos enamoramos de la vida, que lo logramos con estas tres líneas, es cuando desaparecen las limitaciones. Entonces, cuando yo me empiezo a enfocar en lo que me gusta, en lo que yo soy buena y agradecer por lo que tengo, se abre una ventana ante ti totalmente diferente. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Bueno, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu color favorito? El morado me gusta mucho. Vale. ¿Por qué te gusta el morado? Porque es lindo. ¡La pillé! ¡Infragante! ¡La pillé! Sí, 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 me gusta porque, no sé, siempre me ha llamado la atención, siempre me jala, me llama, en general los tonos morados me gustan mucho. ¿Tú piensas en morado y qué viene a tu corazón? Tranquilidad. Ahí está. Entonces, cuando tú veas algo que te guste y haya paz y vibres con ello, tú sigue ese camino. Cuando vas en el tráfico un poco agobiada, que no llegas, piensa, ¿qué veo que me gusta? ¡Ah! El color morado. ¡Ah! El peinado de no sé quién. ¡Ah! Ese vehículo está muy chulo. ¡Ah! El cielo... Y entonces empiezas solo a llenarte de vibración bonita. Notar las cosas lindas que hay alrededor. Sí, las que te gustan a ti. Claro, claro. ¿Vale? Porque a lo mejor para ti las flores moradas son lindas, pero te ha enseñado tu madre que las blancas margaritas son más lindas para ella. Para ella, claro. Pero no para ti. Tienes que vibrar con ello para que estés más llena de vitalidad, de energía positiva, ¿no? Ok. Bueno, busca qué es lo que eres, en lo que eres buena, Tuti. Hay muchos test psicológicos que te van guiando. Hay un libro, si me permites que lo diga, se llama ¿De qué color es su paracaídas? Ajá. Mira, este lo escribió el señor Richard Bowles y te pone, está en castellano también, y te pone todo. Que desde qué plato de comida te gusta hasta qué tipo de zapatos y qué tela. Bueno, tela, material de zapatos. Sí, 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 sí. Todo. Es un libro completo. Te toma un año hacer los ejercicios, pero después de ese año tú sabes quién eres, para dónde vas, cuál es tu habilidad, cuáles son tus profesiones y por qué, no de casualidad. Y luego pues ser agradecida. Cuando agradeces por lo que tienes, gracias por este momento, gracias porque estoy con Tuti, gracias por mis manos, por mis dedos, gracias por todo lo que yo soy, abro una puerta a la abundancia, no económica solamente, en general, ¿te acuerdas las partes del pastel del principio? Sí, sí, sí. Todas esas áreas, todas estas tres te van a permitir enamorarte de la vida y cuando tú te enamoras de la vida tienes una conexión directa con Dios y ya eres un canal y te dice, ve allá, haz esto, disfruta lo otro y entonces empiezas a vivir tu vida. Te pregunto, ¿tamos una sola misión en la vida, Vane, o realmente vamos cambiando de misiones según tu experiencia y según tu punto de vista? No, traes una sola misión con diferentes ramas, porque en la medida en la que tú vas evolucionando, cada rama, tú eres un árbol, tu misión es ser árbol, pero la misión de este árbol es que en otoño esté sin hojas, que en invierno pues esté sin ramas, pero que en primavera empiece a brotar y que luego en verano esté la mar de bonito. Entonces, dependiendo cómo tú como ser humano vas evolucionando a lo largo de tus años, así se va comparando con las estaciones del tiempo más o menos. Vane, a mí me gustaría que nos dejaras, me queda muy poquito tiempo para concluir el programa, muchas veces decimos, bueno, si todo eso que dijo Vanessa y que habló con la Tuti estuvo muy bonito, pero mi vida sigue igual, pero ¿y cómo empiezo? ¿Pero cómo hago para que esto realmente cambie? Yo sí creo, me llama la atención, etcétera, pero ¿cómo hago entonces para que empiecen a pasar cosas? ¿Cómo hacemos para que empiecen a pasar cosas? Como nosotros solos, sin una guía es bastante difícil que podamos avanzar, yo quiero sugerir que empiecen con el libro de Louis Hay que se llama Usted puede sanar su vida, es mi maestra y ella es pionera a nivel mundial del pensamiento positivo y de la transformación del ser desde tu semilla, entonces ella te va a guiar en ese libro que es el primer paso, cuando tú, si lees este libro, lo terminas, y luego lo vuelves a leer haciendo los ejercicios, al final llegará otro paso, llegará el maestro que tú necesitas conocer, llegará la situación, el momento, personas diferentes que te van a ir, Dios a través de ellas te va a ir guiando a lo largo de tu camino. Y ese primer paso simplemente de estar abierto a, creo que es importantísimo, porque cada quien tiene su momento, lo decíamos también platicando y con los testimonios que hoy conocimos, a quienes agradezco muchísimo, hoy que nos hayan acompañado a través de su propia historia, pero sí, el momento llega cuando llega y a veces forzarlo, pues a lo mejor no se da muy bien, pero cuando nos hace clic, cuando decimos este es el momento, sí necesito un cambio, sí necesito regresar a mí, sentirme poderosa, sentirme poderoso, sentirme capaz, sentirme confiado, sentirme amado por mí principalmente, entonces que los cambios pueden suceder. Vane, muchísimas gracias, bendiciones, luz y lo mejor para tu vida. Muchas gracias, Tuti, te bendigo con amor. A ti también, gracias. Y a ustedes también en casita, gracias por su compañía, por su sintonía y ojalá su vida también se transforme siempre, siempre en positivo, porque para eso venimos todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!